Piti lesionados y Llorente por aquello de la cláusula de préstamo. Ahora empiezan a desfilar, ya hacia el centro del campo, los protagonistas del partido, los jugadores del Rayo Vallecano, los futbolistas del Real Madrid. Encabezando esa comitiva, el árbitro del encuentro, Alejandro José Hernández Hernández del Colegio Canario. Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid, que ve como su equipo está vivo en dos de las tres competiciones en la Liga. Está preciosa la Liga BBVA, con el Barcelona líder, 79 puntos. Segundo el Atlético de Madrid, también con 79. 79 Barcelona, 79 Atlético de Madrid por aquello de la Verash, líder el conjunto azulgrana. Tercero el Real Madrid con 78. Se procede al pasamanos, el saludo entre los protagonistas del partido, Rayo Vallecano, Real Madrid. Nosotros vamos a aprovechar para repasar los onces. El del Rayo con Juan Carlos en portería, defensa con Tito, Amaya, Crespo y Kérez.